Es el día de la bandera, que es un día importantísimo para los argentinos, pero sobre todo para los misioneros. Acá, donde estamos parados, donde están parados, donde está el mástil, donde está el palco, donde están los cadetes, los alumnos, acá estuvo el campamento del Dr. Belgrano. Misiones es particular y por qué digo que es una fiesta especial para los misioneros. Fue la primera provincia argentina en adherir a la Revolución de Mayo y fue acá, en Candelaria. Y ese mismo Güemes, a la misma hora, Candelcito ha liderado a batallas por la independencia y por contener a los banderantes. En Candelaria, en Santa Ana, en San José, Martín Miguel de Güemes estaba en la otra orilla con su primo hermano, Juan José Castelli. Los dos al mismo tiempo. Miren qué curioso. Por eso es tan importante que esté el gobernador de Salta hoy con nosotros. Es una síntesis, es nuestra conexión con la historia más profunda de misiones de Salta y de la argentinidad. Porque la Argentina será federal o no será. Muchas gracias, pueblo de Candelaria. Los quiero con el corazón. Los quiero mucho, de verdad. Peticiones para todos.